Si tú miras el cielo como está triste, si tú miras el cielo como está triste, de una mentira, de una falla de amor Pero sé que tú le causaste daño, a este pobre corazón en vano, si yo te mandaba notas de amor, y tú siempre me dijiste un adiós, me dolió tanto en mi corazón, tanto, tanto amor Ahora te toca perder, porque tú fuiste mala, traicionera siempre lavada, destrozaste toda mi alma Ahora te toca perder, porque tú fuiste mala, traicionera siempre lavada, destrozaste toda mi alma Y yo te quería, pero tú no amabas, pero mi corazón ya lo destrozabas, me trataste como si fuera un niño, y me dejaste siempre al olvido Llora arrepentida, llorando tú vienes, a decirme ahora que tú me quieres, pero ahora te toca perder, porque fuiste mala mujer Y ahora te toca perder, porque tú fuiste mala, traicionera siempre lavada, destrozaste toda mi alma Y ahora te toca perder, y ahora te toca perder, porque tú fuiste mala, traicionera siempre lavada, destrozaste toda mi alma Yo no reglas y aparte, tú me lo daré, positivo, ok Luis Rubio, Hans Zapata, Cristian Bustamante y Esteban Rodríguez Aquí llegó el negrito del amor, ya tú sabes quién soy Marcando la diferencia, Steve Berencí Actualízate, este John B.Y. Vela, ven, vela, ven, mira como ha quedado Vela, ven, vela, ven, mira como fracasó Ahora te toca perder, y se lo queda llorar En el juego del amor, no supiste amar Vela, ven, vela, ven, mira como ha quedado Vela, ven, vela, ven, mira como fracasó Ahora te toca perder, y se lo queda llorar En el juego del amor, no supiste amar Mami, zapúscate otro Que se llame, que se llame un bobo Yo no como de cuentos, yo no como de mis series Ya mamacita, ya déjate de juez Mami, zapúscate otro Que se llame, que se llame un bobo Yo no como de cuentos, yo no como de mis series Ya mamacita, ya déjate de juez Y un larga de produce Vela, ven, vela, ven, mira como ha quedado Vela, ven, vela, ven, mira como fracasó Ahora te toca perder, y solo queda llorar En el juego del amor, no supiste amar Vela, ven, vela, ven, mira como ha quedado Vela, ven, vela, ven, mira como fracasó Ahora te toca perder, y solo queda llorar En el juego del amor, no supiste amar Ahora te toca perder, porque tu fuiste mala Traicionera, siempre malada Detrozaste toda mi alma Ahora te toca perder, porque tu fuiste mala Traicionera, siempre malada Detrozaste toda mi alma